Hoy para mí, Carta Abierta ha establecido un mito. Lo digo desde mi lugar, de haber sido siempre solo asambleísta, donde muchas veces no tuve el espacio para expresar mi licenso, muchas veces, otras tal vez no hice uso de mi libertad de mi plazo. Porque cuando uno no está demasiado acostumbrado, en mi caso, cuesta decidirse. Pero bueno, me parece realmente muy importante que Carta Abierta, que la coordinación de Carta Abierta haya decidido darnos este espacio para opinar sobre lo que deberíamos decir, que no la cabe. Yo no he podido escuchar perfectamente a todos los que me han precedido, porque hay una acústica bastante... que conspira contra la buena audición. Con los que he escuchado, a algunos tengo disenso y a otros tengo absoluta coincidencia. El compañero Volkin, por ejemplo, y el compañero Zulmóvis. Y al compañero... Horacio. No voy a estudiar, no lo pueda escucharlo mejor, porque la verdad, siempre me resulta de una profundidad digna de prestarle mejor atención. Y además no lo escucho bien, no lo escucho. Entonces yo voy a coincidir en algunas cosas, no puedo repetir, voy a ser breve, creo. Y sobre todo creo que voy a poder... voy a hablar en un estilo muy simple. No pretendo entrar en grandes profundidades. Con respecto al liderazgo de Cristina, por ejemplo, y con respecto a quiénes van a integrar la Unión Ciudadana o como se llame, Unidad Ciudadana o como se llame. Con respecto a las autocríticas, creo que son problemas que no son de nuestra incongruencia, de forma directa. El liderazgo, para mí es indiscutible que Cristina es la única líder que hay en Argentina. Y además la trascendencia que va más allá de nuestras fronteras. Pero, ¿quién va a decidir si va a liderar este momento o el que se avecina? Creo que van a ser, vamos a ser las bases, fundamentalmente. Como yo me siento parte de esas bases, yo voy a participar de los espacios con los que tenga la afinidad elemental de que se reconozca el liderazgo de Cristina. Indudablemente que cada espacio tiene que trabajar para su propia recreación y enriquecimiento y para que lo que hace no quede encapsulado, sino que tenga la fuerza de la convicción que necesitamos tener las esfuerzas. Dura tarea, dura tarea. Pero yo tengo confianza en que las bases... Hay otro tema en el que me parece que no nos tenemos que complicar. Hablar del peronismo y del kirchnerismo. Creo que es innecesario. El kirchnerismo nació del peronismo. Lo integró, pero integró a muchísimos sectores más, como todos sabemos. Y en este momento me parece que lo importante es que se agreguen a lo que es el kirchnerismo, unidad ciudadana, para... Hay dos niveles de agregación que yo creo que es indispensable. Indudablemente, si podemos multiplicar las bases, creo que el que mejor está haciendo el trabajo es el matrismo, también. Como decía Perón, no es que nosotros no hayamos sido buenos en un alarde de falsa modestia, sino que los que vinieron después nos hicieron óptimos. Fueron tan malos que nos hicieron óptimos. Entonces, las bases tienen una composición pura y diversa, aún las bases peronistas. Pero para mí están en el estado latente. Y al momento de la decisión, si el kirchnerismo puede avanzar con el liderazgo de Cristina, yo creo que vamos a poder revertir esta situación. Porque, como también decía Perón, a todos los que no son los privilegiados, los poderosos, nos está tocando un boncillo y es la vida la más sensible. Entonces, el que no se convenció por otras cosas, se terminará convenciendo por las dificultades económicas que nos trajo el cambio. Entonces, ¿quiénes van a integrar esta unidad ciudadana o como se llamenla? Para mí hay dos niveles. Nosotros necesitamos cuadros de enorme compromiso con lo que debe ser el kirchnerismo, y tomo una frase que es de las 20 verdades del peronismo, que mencionó Solimovic, que el ADN peronista y por lo tanto kirchnerista es sostener con la propia conducta la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Todo el que no sostenga eso, evidentemente, por más que se llame peronista o kirchnerista, no lo vamos a reconocer, porque valen más los hechos de las palabras. Entonces, para el riñón de esta fuerza, o el corazón, o el motor, necesitamos cuadros de muchísimos compromisos, de muchísima formación y de muchísima honestidad. Y toco la palabra lealtad, que a los no peronistas, por lo menos antes, les sonaba un poco fea. Y creo que la lealtad no es a las personas, sino a las ideas. Entonces, ese sector que va a ser conducción, que tendrá que rodear a la conducción, indudablemente tiene que ser gente a la que insta charla. Pero después viene la instancia electoral. Y cuando viene la instancia electoral, hay que tragarse muchos sacos. Porque vuelven alrededor muchas ovejas descarriadas, de las cuales nos interesa a las que traen votos. Porque en las elecciones lo que nos tiene que interesar es ganar. Entonces, a veces uno en las reuniones es mucha escrúpulos de compañeros que no hacen distinción entre lo que es la tarea política de los cuadros políticos y lo que es ganar las elecciones. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Porque además, pueden venir con historia y ser una historia que no nos agrada, que nos parece denostable. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Quién puede predecir las traiciones? Nadie las puede predecir. ¿Y qué gran líder no ha sufrido traiciones? Entonces, a veces se escuchan críticas a Kirchner y a Cristina porque lo eligieron a Kochi. ¿Cómo podíamos saber que iba a traicionar? Entonces, nadie lo hable con certificado o un juramento con sangre de que no va a traicionar. Después veremos lo que hacemos con ellos. Después está el tema de la autocrítica, que está inventada después de la derrota. Yo soy partidaria de hacerme autocrítica respecto de mi propia conducta. Pero la autocrítica respecto de cómo se condujo el kirchnerismo, cómo se condujo el Estado, me parece que hay que tener una posición que habilite al que hace la autocrítica para que realmente sea eso, una autocrítica y no una crítica a Cristina, por ejemplo. Porque Cristina seguro que se equivocó mucho, Néstor se habrá equivocado, pero bueno, hay que estar en la situación en que ejerce el máximo liderazgo para saber qué se podía y qué no se podía. Todos podemos ejercer el pensamiento crítico y debemos, pero como ejercicio del pensamiento crítico y la autocrítica que se le da a Cristina y en todo caso los cuadros que la secundaron. Y para terminar, estoy muy de acuerdo en que en la próxima carta se hable de nuestros compañeros presos, ilegal e injustamente. Y yo no me estoy jugando por nadie, no pongo las manos al fuego ni por vudú, ni por debido, ni por nadie. Pero es injusto desde el momento en que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y también que se incluya la mención de Milagro Saga, Santiago Maldonado y Rafa, el chico que la Prefectura asesinó impunemente. Muchas gracias.